Cuando se va a Carvajal, atención con la pelota, el balón para Gessé, Gessé que abre el balón para Gareth Bale Gareth Bale que la pone, segundo palo Cristiano que la espera, se le va Cristiano, recibe Cristiano Gol del Real Madrid, Cristiano Ronaldo vuelve a marcar en el can, no en inferioridad del Real Madrid Cristiano Ronaldo pone al Madrid a pesar de estar con 10 El podacha a Ronaldo y Cristiano, un gol y el gol, se ataca el Real Madrid Carvajal se viene, que se va a tocar atención con esta jugada Gareth Bale, el centro pasado para Cristiano Ronaldo, que la baja le pega, le pega Cristiano Gol! 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 Neymar, Carvajal se telt el, Carvajal jön, hatalmos lentületel, ott agyajissének alabda Bale alapörget, jön bravo, hossusorok felé, aztán megal, Ronaldo! Gol! Es Baruján, backpordi que en merkezest, Real Madrid Carvajal tiene campo, tiene pelota, se viene el Madrid con Gese, cambió para Belba, Cristiano libre, Cristiano, Cristiano, Cristiano libre, Cristiano libre, la baja lo tiene, Cristiano Gol! 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 Del Real Madrid, del Real Madrid, Cristiano Ronaldo! ...como de sus defensivos, Gareth Bale está teniendo un impacto en el juego, Ronaldo está patient, brillante para Cristiano Ronaldo, 10-man Real Madrid.